Gloria. Antonio. La comida está ya casi preparada. Le falta un poquito. ¿No estás viendo la tele? No, no he hecho nada interesante. Bueno, no te preocupes. Estoy haciendo tu plato favorito. ¿Qué te parece? Pablo, llegué sin cogerme el teléfono. ¿Qué? Sí, mujer. Discutimos el otro día por la chica esa con la que está saliendo. ¿Cómo se llama? ¿Marta? No, no, no. Eva. Bueno, ya sabes cómo es el chico. Ha salido su padre, tan cabezón como siempre. Pero no te preocupes. Pero quiero decirle que no me importa con quién salga. Que lo importante es que él sea feliz. ¿Qué te ocurre, amor mío? No. Nada, cariño. Digan lo que digan. Sigue siendo el hombre con el que me casé. Venga, pon la mesa que vamos a comer. Gloria, traes la cazuela. Gloria, traes la cazuela. Voy. ¿Qué hacías? No, nada. Antonio. Sí. Que acabo de hablar con el niño. Y no está enfadado. Me ha dicho que la semana que viene vendrá a comer. ¿En serio? Sí. Me alegra saberlo. No, nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal!